Desde que Aníbal los cruzó con su ejército de elefantes, se han ideado cientos de proyectos para atravesar los Alpes suizos, pero ninguno tan ambicioso como este. Cuando esté acabado, el túnel de base del Gotardo será el más largo y el más profundo del mundo. El Gotardo tiene 56 kilómetros de longitud y está a 2.400 metros por debajo de los picos más altos. Pero aún tardarán en acabarlo. Llevan 10 años excavando y aún les quedan otros 10 más. Han alcanzado casi el punto medio del trayecto y aunque falta poco, han surgido problemas. Reyes de la construcción Montones de túneles cruzan los Alpes. ¿Qué tiene este de especial? La mayoría de los túneles de montaña se construyen en cotas más altas. El túnel de base de San Gotardo atraviesa la base de las montañas. La presión, que en la parte superior es notable y oprime el túnel, complica bastante la labor de los ingenieros y hace que el trabajo de los mineros sea más peligroso. Para los 2.000 operarios que trabajan las 24 horas del día, es una dura prueba. Matías Neunschwander, ingeniero jefe, es el responsable de este proyecto colosal y de una inversión de 1.000 millones de euros. ¡Me encanta! Desde los 18 años, ha trabajado bajo tierra por todo el mundo. Es una verdadera rata de túnel. Solo tiene 33 años, pero a pesar de su juventud, David Favri ya es uno de los principales mediadores del proyecto. Si algo sale mal, será el encargado de solucionarlo y rápido. El ingeniero experto en túneles, Albert Schmidt, es el responsable de que el túnel no se derrumbe. Trabaja en una sección cuya geología es la menos idónea y su lucha por contener la montaña es constante. La vida de los miles de pasajeros que usarán el túnel está en sus manos. El gotardo es el túnel más complicado y más largo en el que hayan trabajado cualquiera de ellos. No me he aburrido un solo día aquí, porque el trabajo es interesante, es fascinante. El túnel del ferrocarril que unirá el norte y el sur de Suiza pasa justo por debajo de los Alpes. Creará una nueva ruta que permitirá a los trenes de alta velocidad viajar de Zúrica a Milán en dos horas y media. El macizo de San Gotardo es una acumulación de roca gigantesca. En la actualidad, la única forma de cruzarlo es usando unas carreteras saturadas o un tren agotadoramente lento. Los vehículos de mercancías colapsan las autopistas alpinas y cada año los atascos son mayores. El aire limpio de Suiza y los bellos paisajes atraen a millones de turistas cada año. Pero la contaminación es cada vez mayor. El nuevo túnel promete aliviar los atascos de tráfico y reducir la polución. Permitirá atravesar los Alpes en solo 13 minutos. Las mercancías irán por ferrocarril y en la carretera el tráfico será fluido. Pero los Alpes son un monstruo geológico y hacer un túnel para atravesarlos no será fácil. Albert Schmidt lleva varios años lidiando con las condiciones geológicas más duras. Trabajamos con rocas de varios tipos. Tenemos rocas que son duras, en el lateral derecho roca normal y tenemos roca blanda o roca inestable en el lado izquierdo. Es relativamente fácil hacer un túnel en roca dura, pero la roca blanda es una pesadilla. En este lado la calidad de la roca es muy pobre, muy pobre. El Gotardo está a mucha más profundidad que cualquier túnel de transporte del mundo. En algunos puntos, el túnel soporta más de 2.400 metros de roca sobre él. Son millones de toneladas que empujan, que se apoyan sobre esta estructura. Y cuando extraes tanto material, toda esta roca, esta gran cantidad de roca de la montaña, la propia montaña tiene que reaccionar. Y vaya si reaccionó. A 6 kilómetros de la entrada, la montaña se derrumbó sobre una de las gigantescas máquinas tuneladoras del proyecto. Está bloqueada. Y no tiene marcha atrás. Amanece. En el proyecto que nunca duerme, un turno se prepara para realizar el trayecto hasta el frente de roca. Esperamos al sol. Resulta muy emocionante trabajar en un proyecto así. Si fuera viernes, estaría más contento. Yo... Yo me levanto a las 6. Yo a las 4 y media. Lo sé y con suerte. Qué injusticia. Cada día es diferente al anterior. Nunca hay dos días iguales. Su turno empieza con un viaje de una hora, agitado y ensordecedor, para llegar al frente de roca. En unos trenes pequeños, penetran 13 kilómetros en la montaña, donde se ocuparán de la tuneladora que trabaja sin descanso. El tren se detiene donde empieza la tuneladora. Los hombres pasarán su turno de 8 horas dentro de este sorprendente artilugio. Las tuneladoras construidas especialmente para el Sangotardo son los vehículos terrestres más grandes del mundo. Cada una ha costado casi 23 millones de dólares. Se hicieron en Alemania, pero había que llevarlas a Suiza y como eran tan grandes, tuvieron que llevarlas por secciones. Una vez allí, cada sección fue transportada en tren por el túnel y montada bajo tierra. Una vez montada y lista, los brazos hidráulicos empujan contra las paredes del túnel para dar a la máquina el agarre suficiente para empujar contra la pared de roca. El movimiento giratorio, combinado con la presión, tritura la roca. Y aquí la tenemos, una máquina tuneladora con la misma longitud que cuatro campos de fútbol. y no verá la luz del día durante casi 10 años. En cada turno, unos 25 hombres trabajan en Gaby 1, pero los que trabajan aquí, en las cabezas de corte, realizan el trabajo más duro de todos. Cuando la tuneladora está trabajando, se sacude violentamente. Pasan ocho horas sobre una plataforma que parece un terremoto, colocando en rejado para impedir que caiga roca del techo del túnel. Es una tarea peligrosa. Si hubiese desprendimientos antes de reforzar el techo, las rocas caerían sobre ellos. Cuando la roca no es firme, tienen que introducir además unas largas barras de acero o anclajes que ayudan a estabilizar el techo. Las cabezas de perforación se calientan enseguida y para refrigerarlas usan agua. Cada día, la tuneladora avanza unos 30 metros. Levanta sus enormes pies y empuja su cuerpo de 360 metros para adentrarse más en la montaña. Y se necesita mucha energía para mantenerla funcionando. Un túnel como este requiere mucho suministro solo para mantener la máquina en marcha. Necesitamos extraer, cada día que pasa, 7.000 toneladas de roca de ambos túneles. Necesitamos unas 2.000 toneladas de hormigón para el interior del túnel, vertido y proyectado. Necesitamos 2 millones de litros de agua para mantener las máquinas funcionando. y necesitamos ventilación. Hace falta mucha electricidad. Cada una de esas 2 máquinas gasta la misma cantidad de electricidad que una ciudad pequeña de unos 25.000 habitantes. Con talleres para electricistas y mecánicos, la tuneladora es un hervidero constante de actividad. A sólo 36 metros del túnel de Gaby 1, la tuneladora Gaby 2 lleva los últimos 2 meses atrapada. En el proyecto del Gotardo se excavarán 2 túneles. Uno para los trenes que viajan en dirección norte y otro para los que van hacia el sur. Gaby 1 está aquí, avanzando sin contratiempos. Pero Gaby 2 está atascada en el túnel paralelo. Dos tuneladoras más avanzan desde el otro lado de la montaña. En un futuro se encontrarán en el medio. El ingeniero Stefan Muff se desplaza para comprobar los avances de la operación del rescate de la Gaby 2. Hasta ahora, todas las tentativas realizadas para liberar la tuneladora han fallado. Han perdido todas las batallas hasta el momento. La tuneladora se quedó atascada porque justo aquí, la montaña ha sido erosionada por la lluvia. Era granito duro y a lo largo de millones de años el agua se fue filtrando y la roca dura se acabó convirtiendo poco a poco en simple arenisca. Y cuando la máquina empezó a perforar, cayó toda la arenisca, como si fuese un reloj de arena. Y para complicar más las cosas, había agua y se inundó. Y entonces parecía como si un gran río hubiera atravesado la máquina. Los arroyos de montaña con su fresca agua alpina son muy bonitos en la superficie. Pero bajo tierra, la cosa cambia. En los túneles, el agua significa peligro. Cuando el frente de roca se derrumbó, la máquina quedó atrapada. Para rescatarla, el equipo de Stefan está abriendo con explosivos un túnel hacia la cabeza de corte para retirar la roca caída. El túnel de ahí arriba es el que usaremos para atacar la cabeza de corte, directamente desde el frente. Este es el túnel de acceso. Tras cada voladura, el equipo de Stefan retira el material caído y echa agua para reducir el polvo. Pero a Stefan le preocupa que la roca caída en la parte delantera de la tuneladora pueda derrumbarse sobre el equipo de rescate. Así que están abriendo otro túnel hacia el lateral del monstruo atrapado. Desde este túnel, inyectarán hormigón en la masa de roca desmoronada para que esté firme cuando el equipo avance por el frente. No saben si funcionará, pero no se les ocurre nada mejor. Con una máquina atrapada, deben seguir avanzando en el otro túnel si quieren cumplir los plazos. Pero también aquí podría venirse abajo el frente de roca. Cada día se dedican seis horas al turno de mantenimiento y la máquina está parada. Ese es el momento en el que el geólogo Witt Frey entra en acción. Su trabajo es reunir muestras de la roca que se va a perforar para determinar si es inestable o blanda y prevenir así al equipo de perforación para que avancen con más cuidado. Desde que la Gaby 2 se quedó atrapada, todos temen que pueda pasarle lo mismo a la Gaby 1. Las investigaciones de Witt son cruciales. Sin ellas, literalmente, no se podría continuar. El objetivo es localizar las zonas donde la roca es más frágil, en las que podría haber problemas y derrumbarse grandes secciones. El equipo utiliza un taladro muy largo que les permite obtener muestras de la roca que hay 25 metros por delante de ellos. Aumentan la longitud de las brocas según avanzan. Una vez recogidas las muestras, Witt determinará si la tuneladora puede seguir su avance sin correr peligro. La suerte de la máquina depende de las decisiones que tome. En los próximos metros la roca seguirá igual. Solo hemos examinado 18 metros pero no cambia. No hay agua. Eso es importante, que no haya agua. Todo en orden. Pero aún analizando las muestras, no hay garantía de que la máquina no corra peligro. Llegas por la mañana y nunca sabes si irá bien o mal. Antes de que la tuneladora continúe hay que realizar algunas tareas vitales. Estamos excavando este túnel de 9 metros de diámetro aproximadamente en algunas de las rocas más duras y abrasivas que existen y eso provoca un considerable desgaste en la tuneladora y el equipo. La tarea de mantenimiento más importante es asegurarse de que mañana la máquina pueda atravesar la roca tan rápido como hoy. Tenemos que cambiar las cuchillas y revisar la cabeza de corte en busca de grietas. Lleva su tiempo y se necesita mucha energía y mucha gente. En cada máquina trabajan de 20 a 25 personas al día en jornadas de 6 a 8 horas diarias los 7 días de la semana. Estas cabezas de corte son empujadas contra la roca con una fuerza de 25 toneladas cada una y tenemos unas 58.000 cuchillas. Tenemos que cambiar entre 4 y 5 de estas cada día. El turno de mantenimiento acaba el trabajo empieza de nuevo y el monstruo de metal se abre paso bajo tierra. Avanza a buen ritmo hoy excavarán unas 7.000 toneladas de roca. ¿Y a dónde va a parar todo este material? Primero realiza un recorrido de 13 kilómetros sobre cintas transportadoras y trenes hasta el exterior. Una vez fuera parte del material se destina a proyectos de construcción pero el 25% se recicla para producir un tipo especial de hormigón llamado hormigón proyectado. Se trata de un hormigón líquido que se puede proyectar sobre las paredes del túnel para reforzarlas. Su elaboración es complicada. En un laboratorio se comprueba meticulosamente que la mezcla tenga la consistencia adecuada. Cada día en el túnel se utilizan 2.000 toneladas de este material. Una vez revisada la partida se carga en trenes especiales y se envía de nuevo a los túneles para aplicarlo en las paredes. No es bueno que se acabe el hormigón proyectado pero tampoco es bueno que haya en exceso. En sus oficinas en Locarno David de Fabri ha recibido una llamada preocupante. Hay un problema con el hormigón proyectado que podría impedir el avance en una zona crucial del túnel. Esperandío ha hecho unas pruebas en la galería y ha localizado alguna roca suelta. Me han enviado un informe y hay algunos datos críticos importantes en los resultados. ¿Datos críticos? Datos críticos importantes. En la construcción de un túnel hay que evitar la roca blanda o inestable. Pero en la entrada sur del túnel los diseñadores no tuvieron otra alternativa. Se vieron obligados a trazar una ruta a través de este desprendimiento. El problema que teníamos era que como el río pasa por aquí no podíamos entrar en el túnel en esta dirección. Nos vimos obligados a seguir esta dirección lo que significaba tener que atravesar una zona de roca inestable. Se trataba de una zona complicada así que tuvimos que avanzar muy despacio y supuso un gran gasto de dinero. Hacer un túnel en roca de este tipo es peligroso así que los operarios utilizaron más hormigón proyectado del habitual para revestir el techo y ahora que el techo está reforzado el túnel es demasiado pequeño. Tanto el exceso como la escasez de hormigón son malos. El problema está aquí. Si se hubiese retrasado el permiso lo más exasperante es que esas medidas ya se tomaron en mayo y no nos dan los resultados hasta cuatro meses después. Si me lo hubieran dicho en mayo habría podido solucionarlo. Dentro en el túnel discutiremos la magnitud del problema y buscaremos una solución. Habría que empezar a trabajar dentro de unos días. Hola Leo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me alegro. Vamos allá. Ya en la obra se celebra una reunión de emergencia. A ver si es posible encontrar una solución intermedia. Tienen dos alternativas y ninguna les resulta atractiva. No, no, no se puede dejar así sin más. Quizá deberíamos quitar lo que sobra. Opción uno, retirar el hormigón que sobra. Opción dos, reducir el grosor del revestimiento final del túnel. En definitiva es un problema de tiempo, dinero y frustración. El geólogo Rinaldo Volpers lleva 14 años trabajando en el proyecto. Su especialidad es un área del túnel con graves problemas geológicos. Cuando empezamos la obra descubrimos una gran línea de falla que atraviesa prácticamente a lo largo la ruta que sigue el túnel. El equipo de diseño cambió el trazado pero no pudieron salvar por completo la falla. En el frente de roca la geología es complicada. No pueden usar las tuneladoras porque hay muchas probabilidades de que queden atrapadas por los derrumbes como la Gavi 2. La única alternativa que les queda para excavar es usar explosivos. Cada pocos días Rinaldo y su ayudante hacen un recorrido para comprobar la roca tras la voladura. Examinan la roca recién expuesta y comunican a los ingenieros y mineros los riesgos que existen. Hoy la cosa no pinta bien. Para la técnica de construcción de este túnel es el peor tipo de roca que te puedes encontrar. es la más difícil de atravesar. Esto cambiará ligeramente el plan de avance. Colocaremos los explosivos en el frente de roca aquí, aquí y por aquí siguiendo un nuevo plan. Las cosas no podrían ir mucho peor que ahora. Rinaldo dice a los hombres que el siguiente avance ha de ser muy lento. Es complicado. Sí, pero podemos hacerlo con explosivos. Lo intentaremos. El equipo intentó evitar las áreas geológicamente complicadas. Pero, ¿cómo saber dónde se encuentra la roca peligrosa? Antes de optar por una nueva ruta se recogen muestras del interior de la montaña usando un enorme taladro. Rinaldo formaba parte del equipo que hizo el análisis. Aquí tenemos las muestras de roca que extrajimos durante la fase de planificación del túnel. Las brocas del taladro que son huecas nos permiten extraer una muestra del interior como esta. Después intentamos analizar la información que nos da la montaña. Recogieron muestras a 900 metros bajo la superficie en diferentes puntos del trazado. Los resultados de estas inspecciones con el taladro nos ofrecen una imagen amplia de la geología que nos encontraremos a dicha profundidad. pero las muestras no lo revelan todo. Por supuesto cada muestra como esta corresponde a un punto determinado de la montaña y no siempre es posible con una o más inspecciones tener un conocimiento completo de la geología sobre todo cuando trabajas en un túnel tan profundo como nuestra galería. Por esa razón no es raro que surjan sorpresas. La línea de falla fue una de esas sorpresas y está poniéndoselo muy difícil a los equipos de explosivos. Aquí en el vientre de la Tierra con la salida a 5 kilómetros de distancia provocar una explosión podría parecer casi un suicidio. El experto en explosivos Silvio Songato provoca explosiones bajo tierra a diario. Lo primero que hace es visitar el lugar para comprobar cuánto explosivo líquido necesitará. Bien, primero vemos la consistencia de la roca. Cuanto más dura más explosivos hay que utilizar. Y ya está. Dime. Ya tengo los detonadores preparados. Antes de cada explosión Silvio se dirige al almacén para coger los detonadores. Todo se almacena en un recinto de seguridad al que sólo él tiene acceso. Aquí las reglas son muy estrictas porque los errores costarían vidas. Si se quiere provocar una explosión hay que preparar el frente de roca. Llega el Jumbo. Es un pulpo mecánico gigantesco con cuatro brazos perforadores. Esta bestia puede hacer cuatro agujeros a la vez ahorrando mucho tiempo. En estos agujeros se introducirán los explosivos de modo que deben hacerse en el lugar exacto. Usando un control de trayectoria de alta tecnología el operador puede colocar en fila los brazos perforadores con exacta precisión. Una nueva explosión podría resolver un problema como abrir un túnel en roca blanda pero podría provocar otro como impedir el derrumbe de la zona recién volada. Entre las cuatro tuneladoras hay una falla de roca blanda en la que hay que usar explosivos. El encargado de esta sección del túnel es Albert Schmidt el experto en explosivos. La roca blanda es una cruz para él. Debido a la presión que ejerce la montaña las estructuras de apoyo ceden y se rompen. En los últimos años Albert ha estado librando una batalla para impedir que la montaña aplaste el túnel. En un principio decidieron usar el acero más resistente que hubiera. No era lo bastante fuerte. Esto era un sistema muy rígido que habíamos colocado en el túnel y pueden ver como las fuerzas de la montaña han destrozado esta viga. Es muy pesada de hecho pesa más de 100 kilos. Si la montaña puede aplastar una de las vigas más resistentes que hay ¿qué solución les queda? Albert la encontró lejos en una fábrica de Alemania. Desde 1850 Bokumer Eisenhutte diseña refuerzos de acero para túneles y tienen la solución al problema de Albert. Es tan sencillo como esto. En lugar de buscar algo fuerte y rígido opta por algo flexible. No luches contra la montaña únete a ella. Es una viga con partes móviles sujetas por unas abrazaderas. Esta viga se moverá con la montaña en lugar de romper ante su presión. Aquí se estudia cómo reaccionarán las vigas ante el empuje de la montaña. Someten una pequeña sección de la viga a diferentes presiones. Una viga rígida se rompería pero este sistema se repliega en sí mismo se encoge sin deformarse. En las zonas de roca más blanda los ingenieros decidieron que había que sustituir todos los soportes del túnel por un nuevo sistema. Albert se dirige a examinar uno de los nuevos arcos que han colocado. Colocar los nuevos arcos es como encorralar a un caballo salvaje. Hay que arrastrarlo aunque se resista a su nuevo hogar. antes de revestir de hormigón los arcos allí mismo se les deja asentarse hasta dos meses para que la presión de la montaña les acabe llevando a su posición final. Usando un sistema láser los equipos de inspección se aseguran de que los arcos están justo en la posición adecuada. Para que los túneles lleguen a conectarse los ingenieros sólo podían permitirse un margen de error de 20 centímetros a lo largo de los 55 kilómetros del túnel. Estos nuevos soportes del túnel son vitalmente necesarios pero han provocado un retraso en el avance de la obra. Falta mucho para llegar el mes que viene al punto medio del trazado. Cuantos más anclajes y cuanto más hormigón proyectado haya que usar para el sistema de soportes supone en primer lugar un montón de dinero mucho dinero y además supone mucho tiempo. Tiempo es precisamente algo que no tiene. Albert se asegura de que el túnel no se derrumbe pero a veces las soluciones a un problema pueden causar otro tipo de complicaciones. El hormigón proyectado es un tipo de hormigón líquido que se proyecta para reforzar el túnel pero en la sección sur el equipo utilizó demasiado hormigón y ahora el túnel es demasiado estrecho en esta zona en esta zona que ven aquí. David de Fabri es el encargado de solucionar el problema. Vamos a entrar en el túnel para estudiar la sección en la que hay problemas. Nuestro trabajo es detectar los problemas y solucionarlos y eso es algo que sencillamente no se puede hacer sobre el papel. Tienes que estar in situ para ver de qué se trata. Rebajar el hormigón sería perder un tiempo considerable pero puede que no haya otras opciones. Aquí no hay ningún problema pero mira ahí ¿lo ves? Ese punto de ahí arriba se ve cómo sobresale lo mejor sería retirarlo y esta zona en particular probablemente cuando estaban hormigonando los últimos cientos de litros de hormigón salieron de forma irregular. Tras ver el problema con sus propios ojos David tiene que encontrar una respuesta lo que hay que hacer es hay que librarse de ese de todo ese hormigón que ha sido proyectado de más lo retiraremos con una máquina especial una máquina con una punta que literalmente martilla en la zona que se debe retirar hasta que la zona martillada se desprende. David sabe que debe decantarse por la primera opción hay que rebajar el hormigón y tiene que empezar cuanto antes si quiere cumplir los plazos estipulados al otro lado de la montaña la tuneladora Gaby 2 sigue atrapada y aún por encima en el exterior hay una zona totalmente anegada el río se ha desbordado y el área circundante está cubierta de agua durante días los accesos al túnel han quedado cortados hoy algunas carreteras han sido abiertas de nuevo al tráfico y Stefan Mav está deseando ver los progresos de la operación de rescate la parte izquierda es la peor se derrumbó en ese lado sí 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 cuánto habéis avanzado pues hemos hecho dos tres tandas de dos metros tres veces dos metros el trabajo el trabajo es lento con cada explosión avanzan apenas un metro escaso si continúa estable entonces podemos volar quizá volaremos dos metros en la siguiente explosión Stefan ve que avanzan tan rápido como pueden pero le preocupa que cada vez quede menos tiempo necesitan que la máquina esté libre lo antes posible si se mantiene así ya es algo si se mantiene así me conformo según nuestros cálculos la máquina debería estar libre en tres meses y a finales de año podremos seguir los trabajos con normalidad en dos o tres meses las voladuras continúan pero hay un problema con uno de los yumbos tiene un brazo roto más retrasos pero el tiempo apremia así que el equipo empieza a colocar los detonadores tras tanta sangre sudor y lágrimas el yumbo está en marcha de nuevo ya pueden realizar las últimas perforaciones para colocar al fin los detonadores que restan hemos hecho la conexión con el detonador eléctrico en la línea de circuito se despeja la zona y todos se quedan a una distancia prudente ahora está dando el aviso de la voladura en todos los túneles una vez avisados me darán la señal y activaré el explosivo marasco marasco atentos Silvio es un hombre que realmente adora su trabajo ríe como siempre este es el momento más peligroso en el túnel justo después de una explosión cuando la roca sigue aún suelta la roca caída se retira mediante maquinaria pesada y enormes camiones con la ayuda de un martillo neumático se desprende de las paredes la roca suelta una voladura en roca blanda solo les permitirá avanzar apenas un metro mientras tanto la tuneladora Gabi 1 prosigue su trabajo en las dos últimas semanas han avanzado 300 metros a medida que la máquina se adentra en la montaña la salida queda más lejos y el viaje al trabajo se hace más largo hay que ampliar los conductos de aire y agua y los hombres colocan nuevas traviesas de metal para llegar al trabajo estamos en uno de en uno de los tres contenedores de seguridad de esta TBM y entre los contenedores de seguridad están las oficinas talleres y demás tenemos espacios con cabida para 45 personas aproximadamente ventilados de forma externa lo que significa que en caso en caso de incendio en algún punto entre la TBM y la salida los operarios se dirigirían allí y allí tendrían oxígeno tendrían tanques de oxígeno extra hay agua hay todo lo necesario para sobrevivir muchas, muchas horas mientras esperan a que les rescaten los bomberos esta tubería es de acero se utiliza para suministrar oxígeno para suministrar aire a los contenedores de seguridad va dentro de unos bloques en el suelo así que está segura y en caso de incendio no le pasará nada llega hasta la salida del túnel y desde un compresor en el exterior se suministra el aire hoy tienen problemas con el sistema de refrigeración la temperatura está subiendo mantener el túnel bien ventilado y fresco es uno de los mayores problemas de un ingeniero en un túnel como este necesitamos es un sistema que nos permita llevar aire a 15 kilómetros desde la entrada del túnel así que tenemos dos flujos de aire uno hacia el interior por el tubo oeste y otro de salida por el tubo oeste la temperatura de la roca a esta profundidad es de 45 grados la enorme presión calienta la roca para aliviar este calor al que se suma el que genera la enorme tuneladora se necesitaría la madre de todos los aires acondicionados para estar fresco y cuando no funciona bien hace que el trabajo en el interior resulte mucho más agotador en un buen día hay unos 26 grados en el túnel y sobre un 70% de humedad hoy la temperatura alcanza 46 grados y la humedad es de casi el 100% a pesar de las duras condiciones los empleados han excavado 9000 toneladas de material de desecho el turno de día se acaba y el de noche está a punto de comenzar al final de la jornada el túnel es un poco más largo es hora de relajarse todavía hay posibilidades de que lleguen a la mitad del trazado la semana que viene en Suiza el medio ambiente es absolutamente prioritario su aire limpio y sus bellos espacios abiertos atraen a millones de turistas cada año el túnel promete aliviar los atascos de tráfico y reducir la polución para que Suiza siga siendo tan bella como siempre es la última semana de septiembre y el túnel es un hervidero de actividad están con los preparativos para la inauguración día en que todo el mundo está invitado a entrar a ver el túnel pero hoy es un día más que especial para nosotros es fantástico hemos hecho el 50% de todo el sistema 77 kilómetros y es motivo para hacer una fiesta teníamos que excavar 10 millones de metros cúbicos de roca y más o menos la mitad ya han sido excavados es un buen pedazo de montaña el que hemos sacado ¡ah! ¡bien! ¿y qué opina el público? valoramos muchísimo el valor que hay que tener para hacer un proyecto de tal envergadura realmente es alucinante precioso creo que la idea es muy buena los atascos se reducirán bastante sobre todo cuando los camiones grandes no circulen por carretera y usen los trenes está muy bien la banda hace su aparición y las familias realizan su primer viaje al túnel ¡no! 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 ya hemos pasado la parte más complicada geológicamente la máquina atrapada está a punto de ser liberada y calculamos que a final de año estará lista para empezar a excavar de nuevo aún podemos cumplir los plazos aún falta un largo camino quizá les quede un largo camino por recorrer pero hoy quieren celebrarlo la fiesta está de lo más animada salud sin embargo en el túnel el trabajo no cesa aún tienen 3.600 días por delante y 5 millones de toneladas cúbicas por excavar hasta que el túnel esté listo en los próximos 10 años seguirán trabajando las 24 horas del día hasta que al fin este enorme túnel esté terminado desde que Aníbal los cruzó con su ejército de elefantes se han ideado cientos de proyectos para atravesar los Alpes suizos pero ninguno tan ambicioso como este cuando esté acabado el túnel de base del Gotardo será el más largo y el más profundo del mundo tiene 56 kilómetros de longitud y está a 2.400 metros por debajo de los picos más altos pero aún tardarán en acabarlo llevan 10 años excavando y aún les quedan otros 10 más han alcanzado casi el punto medio del trayecto y aunque falta poco han surgido problemas reyes de la construcción montones de túneles cruzan los Alpes ¿qué tiene este de especial? la mayoría de los túneles de montaña se construyen en cotas más altas el túnel de base de San Gotardo atraviesa la base de las montañas la presión que en la parte superior es notable y oprime el túnel complica bastante la labor de los ingenieros y hace que el trabajo de los mineros sea más peligroso para los 2000 operarios que trabajan las 24 horas del día es una dura prueba Matías Neunschwander ingeniero jefe es el responsable de este proyecto colosal y de una inversión de mil millones de euros me encanta desde los 18 años ha trabajado bajo tierra por todo el mundo es una verdadera rata de túnel solo tiene 33 años pero a pesar de su juventud David Favri ya es uno de los principales mediadores del proyecto si algo sale mal será el encargado de solucionarlo y rápido el ingeniero experto en túneles Albert Schmidt es el responsable de que el túnel no se derrumbe trabaja en una sección cuya geología es la menos idónea y su lucha por contener la montaña es constante la vida de los miles de pasajeros que usarán el túnel está en sus manos el gotardo es el túnel más complicado y más largo en el que hayan trabajado cualquiera de ellos no me he aburrido un solo día aquí porque el trabajo es interesante es fascinante el túnel del ferrocarril que unirá el norte y el sur de Suiza pasa justo por debajo de los Alpes creará una nueva ruta que permitirá a los trenes de alta velocidad viajar de Zúrica a Milán en dos horas y media el macizo de San Gotardo es una acumulación de roca gigantesca en la actualidad la única forma de cruzarlo es usando unas carreteras saturadas o un tren agotadoramente lento los vehículos de mercancías colapsan las autopistas alpinas y cada año los atascos son mayores el aire limpio de Suiza y los bellos paisajes atraen a millones de turistas cada año pero la contaminación es cada vez mayor el nuevo túnel promete aliviar los atascos de tráfico y reducir la polución permitirá atravesar los Alpes en sólo 13 minutos las mercancías irán por ferrocarril y en la carretera el tráfico será fluido pero los Alpes son un monstruo geológico y hacer un túnel para atravesarlos no será fácil Albert Schmidt lleva varios años lidiando con las condiciones geológicas más duras trabajamos con rocas de varios tipos tenemos rocas que son duras en el lateral derecho roca normal y tenemos roca blanda o roca inestable en el lado izquierdo es relativamente fácil hacer un túnel en roca dura pero la roca blanda es una pesadilla en este lado la calidad de la roca es muy pobre muy pobre el gotardo está a mucha más profundidad que cualquier túnel de transporte del mundo en algunos puntos el túnel soporta más de 2.400 metros de roca sobre él son millones de toneladas que empujan que se apoyan sobre esta estructura y cuando extraes tanto material toda esta esta roca esta gran cantidad de roca de la montaña la propia montaña tiene que reaccionar y vaya si reaccionó a 6 kilómetros de la entrada la montaña se derrumbó sobre una de las gigantescas máquinas tuneladoras del proyecto está bloqueada y no tiene marcha atrás amanece en el proyecto que nunca duerme un turno se prepara para realizar el trayecto hasta el frente de roca esperamos al sol resulta muy emocionante trabajar en un proyecto así si fuera viernes estaría más contento yo yo me levanto a las 6 yo a las 4 y media lo sé y con suerte que injusticia cada día es diferente al anterior nunca hay dos días iguales su turno empieza con un viaje de una hora agitado y ensordecedor para llegar al frente de roca en unos trenes pequeños penetran 13 kilómetros en la montaña donde se ocuparán de la tuneladora que trabaja sin descanso el tren se detiene donde empieza la tuneladora los hombres pasarán su turno de 8 horas dentro de este sorprendente artilugio las tuneladoras construidas especialmente para el sangotardo son los vehículos terrestres más grandes del mundo cada una ha costado casi 23 millones de dólares se hicieron en Alemania pero había que llevarlas a Suiza y como eran tan grandes tuvieron que llevarlas por secciones una vez allí cada sección fue transportada en tren por el túnel y montada bajo tierra una vez montada y lista los brazos hidráulicos empujan contra las paredes del túnel para dar a la máquina el agarre suficiente para empujar contra la pared de roca el movimiento giratorio combinado con la presión tritura la roca y aquí la tenemos una máquina tuneladora con la misma longitud que cuatro campos de fútbol y no verá la luz del día durante casi diez años en cada turno unos 25 hombres trabajan en Gabi 1 pero los que trabajan aquí en las cabezas de corte realizan el trabajo más duro de todos cuando la tuneladora está trabajando se sacude violentamente pasan ocho horas sobre una plataforma que parece un terremoto colocando en rejado para impedir que caiga roca del techo del túnel es una tarea peligrosa si hubiese desprendimientos antes de reforzar el techo las rocas caerían sobre ellos cuando la roca no es firme tienen que introducir además unas largas barras de acero o anclajes que ayudan a estabilizar el techo las cabezas de perforación se calientan enseguida y para refrigerarlas usan agua cada día la tuneladora avanza unos 30 metros levanta sus enormes pies y empuja su cuerpo de 360 metros para adentrarse más en la montaña y se necesita mucha energía para mantenerla funcionando un túnel como este requiere muchos suministros solo para mantener la máquina en marcha necesitamos extraer cada día que pasa 7000 toneladas de roca de ambos túneles necesitamos unas 2000 toneladas de hormigón para el interior del túnel vertido y proyectado necesitamos dos millones de litros de agua para mantener las máquinas funcionando y necesitamos ventilación hace falta mucha electricidad cada una de esas dos máquinas gasta la misma cantidad de electricidad que una ciudad pequeña de unos 25.000 habitantes con talleres para electricistas y mecánicos la tuneladora es un hervidero constante de actividad a solo 36 metros del túnel de Gaby 1 la tuneladora Gaby 2 lleva los últimos dos meses atrapada en el proyecto del gotardo se excavarán dos túneles uno para los trenes que viajan en dirección norte y otro para los que van hacia el sur Gaby 1 está aquí avanzando sin contratiempos pero Gaby 2 está atascada en el túnel paralelo dos tuneladoras más avanzan desde el otro lado de la montaña en un futuro se encontrarán en el medio el ingeniero Stefan Muff se desplaza para comprobar los avances de la operación del rescate de la Gaby 2 hasta ahora todas las tentativas realizadas para liberar la tuneladora han fallado han perdido todas las batallas hasta el momento la tuneladora se quedó atascada porque justo aquí la montaña ha sido erosionada por la lluvia era granito duro y a lo largo de millones de años el agua se fue filtrando y la roca dura se acabó convirtiendo poco a poco en simple arenisca y cuando la máquina empezó a perforar cayó toda la arenisca como si fuese un reloj de arena y para complicar más las cosas había agua y se inundó y entonces parecía como si un gran río hubiera atravesado la máquina los arroyos de montaña con su fresca agua alpina son muy bonitos en la superficie pero bajo tierra la cosa cambia en los túneles el agua significa peligro cuando el frente de roca se derrumbó la máquina quedó atrapada para rescatarla el equipo de Stefan está abriendo con explosivos un túnel hacia la cabeza de corte para retirar la roca caída de roca ¿y a dónde va a parar todo este material? primero realiza un recorrido de 13 kilómetros sobre cintas transportadoras y trenes hasta el exterior una vez fuera parte del material se destina a proyectos de construcción pero el 25% se recicla para producir un tipo especial de hormigón llamado hormigón proyectado se trata de un hormigón líquido que se puede proyectar sobre las paredes del túnel para reforzarlas su elaboración es complicada en un laboratorio se comprueba meticulosamente que la mezcla tenga la consistencia adecuada cada día en el túnel se utilizan 2000 toneladas de este material una vez revisada la partida se carga en trenes especiales y se envía de nuevo a los túneles para aplicarlo en las paredes no es bueno que se acabe el hormigón proyectado pero tampoco es bueno que haya en exceso en sus oficinas en Locarno David de Fabri ha recibido una llamada preocupante hay un problema con el hormigón proyectado que podría impedir el avance en una zona crucial del túnel Esperandío ha hecho unas pruebas en la galería y ha localizado alguna roca suelta me han enviado un informe y hay algunos datos críticos importantes en los resultados datos críticos datos críticos importantes en la construcción de un túnel hay que evitar la roca blanda o inestable pero en la entrada sur del túnel los diseñadores no tuvieron otra alternativa se vieron obligados a trazar una ruta a través de este desprendimiento el problema que teníamos era que como el río pasa por aquí no podíamos entrar en el túnel en esta dirección nos vimos obligados a seguir esta dirección lo que significaba tener que atravesar una zona de roca inestable se trataba de una zona complicada así que tuvimos que avanzar muy despacio y supuso un gran gasto de dinero hacer un túnel en roca de este tipo es peligroso así que los operarios utilizaron más hormigón proyectado del habitual para revestir el techo y ahora que el techo está reforzado el túnel es demasiado pequeño tanto el exceso como la escasez de hormigón son malos el problema está aquí si se hubiese retrasado el permiso lo más exasperante es que esas medidas ya se tomaron en mayo y no nos dan los resultados hasta cuatro meses después si me lo hubieran dicho en mayo habría podido solucionarlo dentro en el túnel discutiremos la magnitud del problema y buscaremos una solución habría que empezar a trabajar dentro de unos días hola Leo ¿cómo estás? bien, gracias me alegro vamos allá ya en la obra se celebra una reunión de emergencia a ver si es posible encontrar una solución intermedia tienen dos alternativas y ninguna les resulta atractiva no, no no se puede dejar así sin más quizá deberíamos quitar lo que sobra opción uno retirar el hormigón que sobra opción dos reducir el grosor del revestimiento final del túnel en definitiva es un problema de tiempo dinero y frustración el geólogo Rinaldo Volpers lleva 14 años trabajando en el proyecto su especialidad es un área del túnel con graves problemas geológicos cuando empezamos la obra descubrimos una gran línea de falla que atraviesa prácticamente a lo largo la ruta que sigue el túnel el equipo de diseño cambió el trazado pero no pudieron salvar por completo la falla en el frente de roca la geología es complicada no pueden usar las tuneladoras porque hay muchas probabilidades de que queden atrapadas por los derrumbes como la Gavi 2 la única alternativa que les queda para excavar es usar explosivos el túnel de ahí arriba es el que usaremos para atacar la cabeza de corte directamente desde el frente este es el túnel de acceso tras cada voladura el equipo de Stefan retira el material caído y echa agua para reducir el polvo pero a Stefan le preocupa que la roca caída en la parte delantera de la tuneladora pueda derrumbarse sobre el equipo de rescate así que están abriendo otro túnel hacia el lateral del monstruo atrapado desde este túnel inyectarán hormigón en la masa de roca desmoronada para que esté firme cuando el equipo avance por el frente no saben si funcionará pero no se les ocurre nada mejor con una máquina atrapada deben seguir avanzando en el otro túnel si quieren cumplir los plazos pero también aquí podría venirse abajo el frente de roca cada día se dedican seis horas al turno de mantenimiento y la máquina está parada ese es el momento en el que el geólogo Witt Frey entra en acción su trabajo es reunir muestras de la roca que se va a perforar para determinar si es inestable o blanda y prevenir así al equipo de perforación para que avancen con más cuidado desde que la Gaby 2 se quedó atrapada todos temen que pueda pasarle lo mismo a la Gaby 1 las investigaciones de Witt son cruciales sin ellas literalmente no se podría continuar el objetivo es localizar las zonas donde la roca es más frágil en las que podría haber problemas y derrumbarse grandes secciones el equipo utiliza un taladro muy largo que les permite obtener muestras de la roca que hay 25 metros por delante de ellos aumentan la longitud de las brocas según avanzan una vez recogidas las muestras Witt determinará si la tuneladora puede seguir su avance sin correr peligro la suerte de la máquina depende de las decisiones que tome en los próximos metros la roca seguirá igual solo hemos examinado 18 metros pero no cambia no hay agua eso es importante que no haya agua todo en orden pero aún analizando las muestras no hay garantía de que la máquina no corra peligro llegas por la mañana y nunca sabes si irá bien o mal antes de que la tuneladora continúe hay que realizar algunas tareas vitales estamos excavando este túnel de 9 metros de diámetro aproximadamente en algunas de las rocas más duras y abrasivas que existen y eso provoca un considerable desgaste en la tuneladora y el equipo la tarea de mantenimiento más importante es asegurarse de que mañana la máquina pueda atravesar la roca tan rápido como hoy tenemos que cambiar las cuchillas y revisar la cabeza de corte en busca de grietas lleva su tiempo y se necesita mucha energía y mucha gente en cada máquina trabajan de 20 a 25 personas al día en jornadas de 6 a 8 horas diarias los 7 días de la semana estas cabezas de corte son empujadas contra la roca con una fuerza de 25 toneladas cada una y tenemos unas 58.000 cuchillas tenemos que cambiar entre 4 y 5 de estas cada día el turno de mantenimiento acaba el trabajo empieza de nuevo y el monstruo de metal se abre paso bajo tierra avanza a buen ritmo hoy excavarán unas 7.000 toneladas de salida